sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble ahora sí que prende las redes sociales y es que le manda fuerte mensaje agresivo nada más y nada menos que a coscuyuela luego de esa gran música que ha grabado junto a nengo flow algo bastante emocionante para el género urbano donde estos dos grandes artistas se han unido para tirar este gran temazo que realmente está bastante fuerte donde ha mencionado bastante a coscuyuela tirándole bastante indirectas para él realmente que anuel doblea no anda en gente en todos estos días ya que las redes están apagadas y él la quiere encender él con esta gran con este gran mensaje que le ha enviado a coscuyuela realmente ha sido algo bastante traumado para el género ver que anuel doblea una persona muy sencilla le manda este fuerte mensaje a un trapero bastante fuerte como un hongo flow como coscuyuela perdón mi gente que tengo también hay algo flow en la cabeza pero eso no es todo ahora veamos esto hasta la muerte hasta la muerte hasta la muerte